Cruel en el cartel y apareces tú pendiente del último girón al corazón cargándome a partir de ahí ya lo sé todo cargándome otra vez la cruz Cruel en el cartel te ríes corazón dan ganas de balearse un rincón y moja el aire a su pincel con tu piel de ojera y a moja el aire a su pincel y hace con él la primavera pero que si están tus cosas pero tú no aceptas porque eres algo para todos y ya como un desnudo de vidriera luché a tu lado para ti por Dios por Dios y te perdí yo te di un hogar siempre fui pobre pero yo te di un hogar se me castaron las sonrisas de luchar luchando para ti sangrando para ti y luego la verdad es desnudarse con arena el paladar luchando sin poder sangrar cruel cruel en el cartel te ríes corazón tan ganas de balearse en un rincón ya da la noche ya da la noche a la cancela tu piel de ojera y ya moja el aire tu pincel y hace con él la primavera pero que si están tus cosas pero tú no estás porque eres algo para todos y ya como un desnudo te pidiera luché a tu lado para ti por Dios por Dios y te perdí y te perdí por Dios y te perdí en un lugar por Dios y te perdí el país